Una de mis actividades como psicólogos, en varias ocasiones, sobre todo a nivel de empresas, ha sido cómo afrontar una crisis reputacional a nivel individual o a nivel de empresas por algún gesto, algún comportamiento que haya trascendido el entorno empresarial, se haya convertido en una noticia que haya mermado la reputación del empresario, de un directivo o haya manchado el mismo nombre de la empresa. Y que duda cabe que lo que ha ocurrido a Rubén Gisbert en las últimas horas y lo que ha producido él con su comportamiento, que duda cabe de que no solo ha manchado su reputación, sino que además se ha trascendido, esa mancha se ha extendido afectando también a la marca Iker Jiménez, llamémosla marca Iker Jiménez, y a su programa Horizonte. Tan es así que, tanto Iker Jiménez como el mismo Rubén Gisbert han sufrido un ataque mediático, asociándole, sobre todo por parte de la prensa organizada, de los equipos de prensa más gubernamental, más oficial, y llamándoles propagadores de desinformación y de bulos. Muchos han señalado a Horizonte, no solo por haber considerado a Rubén Gisbert como colaborador, sino que además aprovechando otras noticias que se han dado en los últimos días, que son fruto de la confusión y que, cuidado, tampoco han sido inmunes de dar noticias erróneas, que no es lo mismo un bulo que una noticia errónea, incluso fuentes como la SER. Así que, sin entrar en esto y sin juzgar necesariamente a Rubén Gisbert lejos de posicionarme de si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, vamos a analizar cómo un gesto de poca importancia frente a todo lo que él está haciendo ha sido suficiente como para generar un efecto masivo de desprestigio. Tan es así que Rubén Gisbert se ha convertido en las redes en el nuevo villano, superando incluso a Pedro Sánchez, superando incluso a Alvise Pérez por cuestiones que han sucedido anteriormente, asociadas a su comportamiento, que quizás sean más condenables. Entonces vamos a tratar de contestar en este vídeo a la pregunta cómo puede ser que un gesto que tiene tan poca importancia haya desprestigiado tanto a Rubén Gisbert y haya provocado una reacción social de condena tan grande que incluso supera a cualquiera de las tropelías de Pedro Sánchez o a algunas otras cuestiones que han afectado a figuras tan controvertidas como incluso a Alvise Pérez. ¿Por qué esto le ha sucedido? ¿Por qué las personas actúan así? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la psicología? Tanto si eres youtuber como si te mueves en redes sociales como si trabajas en una empresa, obtienes un cargo de responsabilidad, quédate conmigo porque esto te interesa. Vamos a aprender todos de lo que le ha pasado a Rubén Gisbert porque en cualquier momento podría pasarnos a nosotros mismos por un gesto al que nosotros no le damos tanta importancia pero los demás sí. ¿Y por qué los demás le dan tanta importancia a esas cuestiones? ¿Y quién sabe? ¿Y por qué no a otras que tienen repercusiones incluso en la vida, en la salud de las personas y en su economía mucho mayores? ¿Por qué somos tan irracionales a la hora de condenar a una persona sin proporcionar nuestra condena al gesto y sobre todo a las consecuencias de ese gesto? Quédate conmigo porque vas a tener una respuesta de las que puedes aprender muchísimo para mejorar tu reputación en tu vida y lo que pueda suceder en cualquier momento. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la verdad que la respuesta que han tenido las redes sociales con respecto a Rubén Gisbert no ha sido nada proporcional a las consecuencias del gesto porque si lo pensamos, vale, él sabrá lo que ha ocurrido, ¿no? Él se arrodilló para mancharse un poquito de barro con el fin de hacer ver a las cámaras, ¿no?, que se había manchado el fruto del trabajo que estaba haciendo. Y la verdad que nadie le quita el trabajo que está haciendo. La cuestión es por qué ha querido maquillarlo tanto, ¿no? Y sobre todo, más que analizar eso, vamos a analizar por qué la gente le ha condenado como casi si hubiese matado a alguien, ¿no? Cuando, sin embargo, es un gesto que no es muy diferente de ponerse una talla de pechos más grande para una mujer o maquillarse para salir más agradable y más atractivo uno cuando sale de fiesta. Al final, es un puro gesto de maquillaje que, pero, ha tenido unas repercusiones mediáticas muy grandes. Pensemoslo, Rubén Gisbert no ha robado nada a nadie, aparentemente, porque sí que tal vez haya traicionado la buena fe o muchas personas se hayan sentido traicionadas con este gesto, pero ni ha matado a alguien, ni ha provocado perjuicios a terceros, ni ha generado un agravio por el que alguien podría haber salido perjudicado. Es cierto, pero qué duda cabe que las redes sociales han ardido ayer juzgando ese comportamiento. ¿Y por qué ha pasado? ¿Por qué somos tan críticos a la hora de juzgar un comportamiento como el que ha tenido Rubén Gisbert? Y es porque valoramos las cuestiones, valoramos los comportamientos de las personas, no tanto en base a cálculos racionales basados en las consecuencias reales de esas acciones, sino que tenemos otra forma de relacionarnos con este tipo de acontecimiento juzgándolo en términos emocionales. Y las emociones no atienden a un cálculo matemático, aritmético de costes-beneficios, por el que uno podría decir, bueno, en el fondo no ha sucedido nada, pasamos por alto, lo importante es el trabajo que está haciendo él y todas las horas que está echando para servir y atender a las personas y seguramente haberle dado un botellín de agua o haber comprado gel hidroalcohólico para determinada persona y haberselo entregado es un gesto que ha proporcionado mucho más ayuda respecto al perjuicio que puede haber causado que se haya arrodillado manchándose los pantalones, ¿no? para hacer ver que había trabajado más. Bien, cierto, pero la cuestión es que los seres humanos no somos tan racionales como creemos. Usamos las emociones para juzgar los hechos y hacernos una opinión acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor y después utilizamos a la razón para justificar nuestras emociones. Pero en el fondo lo que hay detrás es una reacción puramente emocional. Y esa reacción puramente emocional, en el caso de Rubén Gisbert, atiende a tres elementos importantes que tenemos que considerar y que influyen en todo tipo de crisis reputacional que puede afectar a una persona. Y no tienen que ver con el impacto o el perjuicio provocado por el comportamiento, sino con el gesto simbólico que puede representar ese comportamiento. Y esos tres elementos que nos hacen juzgar a una persona dependen de variables. Esas variables son, uno, el nivel de expectativas que nutrimos hacia esa persona. De manera que cuanto más elevado es el nivel de expectativa, por tanto, cuanto más elevado es el nivel de confianza, más creeremos que esa persona tendrá un comportamiento con deferencia a nosotros, como agradable la expectativa, al ser elevada, nos produce casi como un derecho adquirido a sentirnos respetados por esa persona. Y por tanto, todo tipo de gesto que pueda faltar ese respeto o condicionar esa confianza representará una caída muy grande en cuanto a nuestras expectativas. Y cuanto mayor es la caída, mayor es la decepción. Por tanto, cuanto mayor es la expectativa, mayor es la sensación de decepción que sentimos cuando creemos que esa persona ha traicionado esas expectativas. Pero es más, cuanto mayor es la expectativa, por un mero sesgo cognitivo trataremos de extender esas expectativas que nutrimos hacia esa persona en distintos ámbitos. Es decir, que una persona que consideramos que es una persona honrada, consideramos que será honrada en todos los ámbitos de su vida. Esa honradez, por el sesgo del efecto halo, que es un mecanismo cognitivo, podría llevarnos a considerar que esa persona tendrá un buen comportamiento en distintos aspectos de su vida. Por tanto, tendemos, al igual que si vemos una persona que es atractiva, consideramos que, debido al ser atractiva, será también una persona con cierto poder o será también una persona con una actividad profesional bastante exitosa. Es decir, que cuando realizamos una valoración hacia una persona y tenemos una elevada expectativa, primero, tendemos a extender esa expectativa a más ámbitos de su vida, a más comportamiento respecto a los que conocemos, por los que conocemos a esa persona, y, por tanto, se incrementan las probabilidades de que nuestra confianza sea traicionada o que sintamos que nuestra confianza sea traicionada con un comportamiento mínimo que no atiende a esa expectativa extendida a otro campo de nuestra vida. Y como, además, la expectativa es elevada, la sensación de desconfianza y de traición y de frustración va a ser mayor. Por tanto, cuanto mayor es la expectativa, más probabilidades hay de que sea traicionada y más probabilidades hay que, en caso de traición, la frustración que derive sea una frustración elevada. Y esto puede llevar, precisamente, a incendiar las redes sociales tal como ocurrió con Rubén Gisbert. Creo que Rubén Gisbert ha generado, a lo largo de estos meses, una elevada expectativa sobre su persona que ayer muchas personas entendieron que había sido traicionada y esto generó una reacción prácticamente viral en las redes sociales. Este es un elemento, pero tenemos una segunda variable y es la envidia. Hay otras personas que, cuanto más una persona cosecha éxito, es valorada, tiene una alta consideración social, esto genera automáticamente envidia en aquellas personas que, por su ineptitud, por su mediocridad o por X razones, anhelan obtener los mismos beneficios, la misma consideración de esa persona, pero no logran conseguirlo. Y esa frustración de base le provoca una sensación de envidia por la que se sienten bastante reconfortados cada vez que vean que esa persona por la que nutren ciertas envidias, al final demuestran que son como ellos o se asemejan a ellos o reducen ese gap, esa distancia perceptiva entre lo que esas personas anhelan y lo que son de verdad. Entonces, eso puede hacer que todas esas personas que habían sentido envidia hacia Rubén Gisbert ayer hayan encontrado una oportunidad para devolver a Rubén Gisbert a un nivel mucho más parecido al suyo y entonces, bueno, hayan aprovechado precisamente esa oportunidad movidos por la autocomplacencia de considerar que en el fondo Rubén no es tanto como la gente cree y eso les hace sentir mejor en el fondo. Esta es la segunda variable, pero hay una tercera variable y es muy interesante y es la razón por la cual cuando uno roba o cuando uno comete un acto que puede mermar su reputación es conveniente que realice un acto con un impacto realmente grande que es decir que, como decía Ábalos, el ex ministro de infraestructuras si roba, que robe mucho que no robe por poco dinero ¿Por qué? Porque, curiosamente, la reputación cae cuanto menos valor y menos importancia tiene el gesto y tú me preguntarás ¿Cómo puede pasar esto? Es decir, ¿cómo puede ser que cuanto menor es la recompensa que uno tiene del gesto mayor es la crítica que vaya a recibir en el momento en el que se descubre qué gesto realizó qué comportamiento obtuvo? Y lo repito cuanto más baja es la recompensa que uno obtiene o puede obtener de un gesto que puede ser calificado o mezquino, deshonesto o que puede traicionar la expectativa de una persona mayor es la sensación de enfado que produce en las personas es decir, que proporcionadamente genera más enfado una persona que roba muy poquito dinero a una persona que roba mucho dinero ¿Y por qué sucede esto? Porque en el fondo todos sentimos que tenemos un precio en la vida y que es mucho más fácil y asumimos y de alguna manera incluso justificamos que ante una apuesta muy elevada ante una recompensa muy elevada todos podríamos de alguna manera caer en la tentación es decir, que asumimos y en parte justificamos que en la medida en la que la recompensa sea elevada la gente tiene mayor tendencia a corromperse a ceder ante la tentación pero ¿qué es lo que pasa si la recompensa es mínima? y la gente cae en la tentación que automáticamente genera la sensación de que esa persona nos traicionará en lo pequeño pero también en lo grande es decir, que en el fondo consideramos que si una persona es capaz de traicionar nuestra confianza en algo que tiene muy poca recompensa ¿qué no hará entonces en el momento en el que la situación les ponga a una tentación que implica la posibilidad de obtener una mayor recompensa? es decir, que una persona que se corrompe por 100 millones de euros te hago este símil posiblemente por 100 millones de euros se deja corromper pero a lo mejor por un millón de euros no lo haga pero si una persona se deja corromper por 10 euros entonces ¿qué no hará? por 15, por 20, por 50, por 100, por 1000 por 10 millones es decir, que la posibilidad de que nos traicione automáticamente nuestro cerebro las procesa como más numerosas y más probables para nosotros que esa persona nos vaya a traicionar ante cualquier situación que se pueda dar y además esto hace entrever el afán que tiene la persona por obtener una cierta recompensa más que el mismo poder de la recompensa es decir no es lo mismo tratar de establecer una relación de confianza con una persona que sabemos que ante una tentación muy grande podría caer pero que no tiene ese afán de ser corrompible pero que bueno ante un momento dado pues podría caer en esa debilidad que una persona a la que le vemos el afán de ser corrompible en cualquier momento es decir que con un gesto tan sencillo la gente ha interpretado que Rubén Gisbert ha sido movido más por el afán de mostrar algo que por haber cedido ante una tentación muy grande entonces consideramos el ser humano considera intrínsecamente que es más difícil fiarse de una persona movida por un afán propio de conseguir algo que por una persona que no tenga ese afán que pero en un determinado momento ante la tentación podría caer en ese error las probabilidades de vernos traicionados son mayores cuando nos relacionamos con alguien del que vemos en el que vemos que existe ese afán para beneficiarse de una determinada situación aunque el beneficio sea poco sea mínimo aunque la recompensa sea mínima y yo creo que este tercer elemento haya sido realmente el que haya provocado la mayor indignación con respecto a Rubén Gisbert en las redes sociales por tanto bueno quiero darte a conocer esos tres elementos porque en cualquier momento te puedes ver implicado ante una determinada situación que puede mermar precisamente tu reputación y acuérdate que cuanto más baja es la recompensa por el gesto que estás realizando y que puede traicionar la confianza de una persona más esa persona desconfiará de ti en un futuro cuanto mayor es tu reputación mayor es las expectativas que la gente se hace de ti y por tanto mayor es la decepción si se encuentra algo que no le gusta de tu comportamiento y cuanto mayor es tu éxito ojo cuidado porque va a haber gente envidiosa que va a mover esa sensación en tu contra esos son los tres elementos que han influido en la situación de Rubén Gisbert y bueno lejos de juzgarle a él simplemente quiero hacerte llegar esta información para que bueno en la eventualidad de encontrarte en una situación así en fin si le pones los cuernos a tu pareja que no sea con el vecino la vecina fea del quinto más bien hazlo con una miss o con un mister universo porque tal vez ella te justifique más y si te encuentran te la necesidad de robar que sea para robar mucho dinero mucho y no robar cositas pequeñas porque entonces la gente te crucificará y de ahí no saldrás bueno con esto es todo pero bueno si tienes alguna pregunta o alguna observación que quieras hacer al respecto escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau